Hola amigos, soy Moisés Andrés y les quiero mandar un saludo a mis amigos del Blog del Básquet y los esperamos en nuestro inicio de temporada en la Ciudad de México. Hola Moisés, para el Blog del Básquet, ¿cómo te sientes ahora iniciar la temporada en casa? Nada, me siento muy feliz, especialmente porque yo soy acá, llevo tiempo fuera sin estar aquí cerca de mi familia, de mis amigos, creo que es algo muy especial, como te lo menciono, yo me crié aquí, yo me crié en todos los gimnasios aquí de la Ciudad de México, entonces para mí el poder debutar en la Arena Ciudad de México significa muchísimo, significa demasiado, la verdad es que tengo muchas ansias del domingo y yo sé que nos va a ir muy bien. Ahora, has representado a México en la selección, ¿qué sientes de representar a México en la Liga de Desarrollo de la NBA? Nada, creo que es especial, como te lo menciono, muchas veces de pequeño me tocó ir a la Arena Ciudad de México a ver los partidos del NBA y hoy en día el poder estar ahí, la verdad es que no tengo palabras, la verdad es que, como te lo menciono de pequeño, el estar tan cerca de ver los partidos y a la hora yo poder competir, creo que significa mucho para mí en especial, para mi familia también en especial, que la verdad es que siempre han estado conmigo al pie del cañón, cuando me fui a España, ahora en Dallas, en Mexicali, la verdad es que el apoyo de mi familia siempre ha sido importante y ahora yo al tener cerca, pues creo que significa aún más. O sea, ir entrenamiento, entrenamiento, competir, mejorar semana con semana y para poder, no sé, en el tiempo que esté en cancha poder hacerlo bien. ¿Qué te digo que es para...? No, es especial, como tú lo mencionas, creo que muchos de los jugadores aún no estamos jóvenes, creo que algunos no pasamos de los 24 años, creo que la mayoría tiene esa hambre de seguir mejorando, de seguir aprendiendo, entonces, pues eso, yo creo que aún estoy en una etapa de mi carrera en la que tengo muchísimo espacio por mejorar, muchísimo crecimiento, entonces, pues, como se lo comenté, ir partido a partido, semana con semana e ir mejorando mi juego. No, la verdad es que todos somos muy profesionales, creo que la verdad es que, como te lo menciono, venimos, hacemos el trabajo y nos vamos al final del día, cada quien tiene sus vidas, pero creo que igual así de especial que fuera de la cancha hemos tenido momentos juntos, entonces, creo que vamos haciendo ese núcleo de familia, creo que apenas llevamos poco tiempo, aún falta jugadores por llegar, entonces, la verdad es que esta semana fue una semana muy buena de trabajo y creo que los grandes, los veteranos han tomado ese papel de agrupar a los pequeños, muchas veces, pues, obviamente por temas de experiencia hay situaciones que aún no las vemos bien, entonces, Jalil, Shabazz, Alfonso, creo que han tomado ese papel, especialmente Gary Clark también, ese papel de responsabilidad para agruparnos. Muchas gracias y mucho éxito. Gracias.